Sean todos ustedes, muy bienvenidos muchachos, aquí les habla Dreamer Y bueno, estoy grabando esta partida básicamente porque es mi última partida de platino si es que la gano Y es mi promoción a diamante, ok, en mi promoción he ganado dos Entré a promoción y gané las primeras dos, me falta ganar una más y pasaríamos, ok Así que, una pena porque yo quería ir con Twisted Fate, de hecho todas las he jugado con Twisted Fate Al final cuando terminemos el vídeo, si es que ganamos y subo a este vídeo vamos a ver el historial Que he jugado con Twisted Fate, ahora pedí mid, pero no, no juega ADC el hombre, de hecho estoy con Gragas A ver, un momentito vamos a cambiar la escena Ahí sí, ya, estamos Entonces, bueno, Gragas me dijo que si él, le dijo al mid si podía ir jungla a él, cosa de que el Gragas fuera de Seiyo mid, ¿saben? Pero el hombre no quiso, dijo que no jugaba, así que bueno, vamos a tener que jugar en bot A ver qué tal, a ver qué tal, no, en bot igual no es que, no es que no me guste, ah, solamente es que prefiero mil veces mid con Twisted Fate Porque me siento capaz de hacer más aporte, ¿saben? Ir a top a ayudar, ir a bot a ayudar, meterme a la jungla si Clasin invade o si mi jungla recién invade poder ayudar ¿Lol qué suena? A ver Bueno, entonces me siento más, más cómodo en mid, por esa razón, con Twisted Fate en mayor, en mayor sentido, ¿saben? Pero bueno, esperemos que tengamos suerte, vamos a intentar jugar lo mejor posible Nos enfrentamos a un Lucian que ahora en, he visto a Lucian en todas las partidas, ¿saben? En todas O se piquea o se banea, así de simple, Lucian está en todas las partidas A ver, quiero ver si esto está bien, esto está bien Va a ser una partida un poquito más seria muchachos, así que no voy a hablar mucho de enseñar al campeón Ni cosas como hago en mid-light, jugando todos los campeones o en partidas normales En que enseño un poquito, digo, la build, la maestría, la runa Bueno, igual voy a poner la runa y la maestría, son estándar de ADC Y es su bajón un poco más concentrado, una partida súper importante Así que, vamos con todo Tienen un chaquito Talía en mid, a ver, en top tienen a un trundle, nosotros a una queen Interesante, en la jungla un li y un graga, nosotros tenemos En mid tienen una talía, nosotros a una morgana Y en, ah, amigo, tienen a un chaco support Un Lucian de ADC y yo tengo a una leona de support Así que, vamos a, a darle con todo Estoy, aunque no lo parezca, estoy súper nervioso, súper nervioso Porque no quiero perder, no quiero estar perdiendo promos, ¿sabes? Entonces, es algo que quiero ya pasar rápido y listo Y, y con eso, ya vamos a poder jugar en, en, no sé, siento que Que vamos a poder ya jugar a, a otro nivel En cuanto a las, a las ligas, igual a los life Van a ser En un poco más de calidad, ¿saben? Porque va a haber gente de mayor elo y todo el tema Así que va a ser mejor tanto para ustedes como para mí Y igual es una meta que, que tenía de, de llegar Y de ahí a seguir subiendo, ¿saben? Esto no para, esto continúa Challenger es nuestro objetivo ¿Se imaginan? Bueno, yo sí me lo imagino, ¿por qué no? Si no me la creo yo, no se lo cree nadie por mí, ¿cierto? Es un nivel 2, cuidadito Cuidado, leona, que le están haciendo pupita a la leona, loco El chaco El chaco supone un meta, gente Ah, el chaco se hizo un campamento antes Porque en nivel, eh, subió de nivel Súper rápido Van a estar puseando Yo quiero ahora farmear Puta madre Lo bueno es que Tristanita en late Revienta, me hago la, el filo El cañón de fuego rápido, así se llama También la huracán Qué pena Qué pena No importa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! Lo mató la Morgana Me hubiera gustado esa kill Pero bueno 5 tren, ahí se llevó el Drake, bien 3 asistencia, mmm, que rico que nace una muerte, una, dos Puta, el Chaco de mierda Se habrá ido para abajo Porque tenemos Pinca aquí y aquí Pinca, 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 pinca Vamos, que se lo hagan, bien, loco Me cae bien el Kragas porque se preocupa muchísimo de los objetivos y eso está genial Siempre preocupado del heraldo, del dragón Siempre, aparte que Kragas ya es un personaje que ayuda muchísimo Tiene una utilidad tremenda Bien, la Morganita se puso al día Cuidado Morgana que está al día acá Siempre, muchachos, siempre dar información Algo que me ha dado cuenta aquí la gente siempre Siempre está diciendo todo el rato Siempre, siempre donde está el jungla Los Summers, el otro Aunque parezca una estupidez Siempre esa información es súper relevante Generalmente es el support el que la dice Pero cuando uno está jugando en lane También puede Puede hacerlo, ¿saben? En... Siempre se ha dicho Ah, pero aquí en... En Platino 1 Aquí cerca de Diamante Se dice un montón siempre Buena, Kragas, loco Algo también que me ha llamado la atención Es que independientemente de que De que... De que el A se ha reconocido como un servidor igual tóxico y todo eso Aquí se ve menos, ¿ah? Se ve menos Uno... Uno mientras más va subiendo Igual se va viendo un poquito menos de... O sea, se va... Generalmente igual la gente se... Se... De repente se dice cosas malas Y eso pasa en todas las divisiones, ¿saben? En todos los celos En todos los rambos Pero aquí la gente es un poquito más madura Entonces Saben tomarse las cosas De la manera correcta Y no se ponen ahí en modo rata A... A insultarse A hablarse 24-7 por el chat Y todo eso Aquí la gente Sabe comportarse, ¿saben? Bien, bien, bien Ahí le he tirado el G a la Morgana para salvarlo O sea, a la... A la Leona para salvar la delusion básicamente, ¿ah? No sé si... Buenísima Puta, se murió la Morgana Un sacrificio Pero bien, ha salido bien Otra cosa que pasa mucho aquí Bueno, yo digo aquí como... Como si fuera la gran cosa, ¿ah? Pero... Pero una cosa de que me he estado dando cuenta muchísimo De que aquí se tiran muchísimas partidas Nunca una partida está por ganar Por ejemplo, nosotros podemos ir 10-5 Y de repente ellos empiezan a remontar, remontar Hacen un varón Pum Y nos matan a hacer un ace Y ganan la partida así En un comeback Pero rapidísimo Me ha pasado muchísimas veces Tanto a mi favor como... Como en contra Y es... Es como súper chistoso, pero... Pero ya sí Es lo que hay Ninguna partida sea por ganar ni por perdida Siempre se lucha hasta el final Cuidado, Morganita ¿Quién murió? Dragón de fuego Dragón importante Recién lo estábamos haciendo, pero no No voy a ocupar el salto para llegar, ¿no? Voy a... Voy a bajar así nomás Nice Nice Super nice La Leona juega buenísima Bien, bien La Leona, loco Súper atenta Lo bueno es que también Que la Tristanita Que hace objetivos Sumamente rápido Destruye torres también Pero puff LOL ¿Se dan cuenta de lo que les digo? Ese dragón no hubiera venido Pero como ni iba al dedo NP, NP Ahí se pide disculpas El Gragas Bueno Oh, shit Voy a venir a bot... Cuidado que va chaco, ¿eh? Va chaco, va chaco Uff, la hizo bien a Elie ahí, loco La hizo buenísima No teníamos visión de esta zona Y se metió por acá Vos vemos que la Q no pide nada de manada Es sin costo Así que tenemos velocidad de ataque gratis Uno que otro ataque básico Por si sale un crítico Cuidado, cuidado Shit Bueno, bueno Se lo mató No, 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 no Esa es la que me salve Va bien la partida, va bien encaminada Tenemos que mantener esta ventaja nomás Y estamos listos Dios mio Fallo nuestro Teníamos que habernos ido y hicimos gober extend demasiado aquí Destruir esta torre, listo, era para atrás No teníamos que haber seguido aquí Fue fallo de nosotros, mala decisión Tengo miedo, tengo miedo Lo lo que me saca Mátalo Bien Me revioló Me revioló Literal Pero bueno, vamos 4, 2, 6 Sumo Oh no, la leona es la que más asistencia tiene Pero bueno, vamos piola El siguiente dragón es del océano creo La que me paró un minuto 20 La Queen Really? Buena, buena Objetivos, objetivos 17-2 se están aportando la ventaja en kills La talilla con el Lee lo están haciendo bien Lo bueno es que el Lucian se quedó súper por detrás Y esto es un factor también por parte del Chaco Que va de su porza Creo yo, no sé Que le afecte igual Por ejemplo, la Leona lo ha hecho súper bien Voy a mi red La talilla se empieza a sacar a empieza a hacer daño ay no bien buena Morgana me dio el escudo ahí, saben me mata me voy, me voy, me voy me voy, me voy ven, ven, ven que venía por mí ahí está el chaco loco, el chaco está ahí nice el escudo me salvó verdad, el pink como ADC también importantísimo todos tenemos que tener un pink en el mapa, todos que eso es y Le he tirado la R básicamente para bien, bien, bien Para alejarlo de... Para que no le siga pegando la torre y no la mate Ha salido bien Nice Lleguen a su botlane muerta, nosotros vamos a continuar Eso, no, 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 no Tengo mana Me quiero ir Bien, 10 kills de ventaja, torres, 1, 2, bueno, estamos casi igual en torres Ah, no, no, le ganamos en torres también 4 y 2 Bien, bien, loco Uff, sigue sacudado Qué pesado Buena, Queen Buenísima, me voy a hacer el red La Q lo dejó ciego y no, no puede... Bueno, más ciego, más ciego de lo que es Y no le pudo pegar Va, yo me voy a hacer el red Mi equipo está on fire Buena, me voy a hacer el red Voy a ver si me puedo hacer este blue también Nice Nooooo wave wave me wave please Nice ¿Se dan cuenta lo que dicen? Es maestro dice Es master la queen Por lo que dicen, no se si es la verdad Bueno parece que estamos cerquita, estamos ya a un paso A ver, nadie se mete con mi leona Tremendo KS No esta bien, me tiro exao también Me voy a comprar Y ya tenemos esto, y con esto tenemos un 80% de crítico Pegamos a la velocidad del rayo Con nuestra Q activada Y puff Ahora lo que se viene Oh, me falta poquito Para la sanguinaria El siguiente objeto sanguinaria Y si tuvieran CC así Muy potente Me haría un Una cimitarra Pero en el caso Pero como no es el caso Me voy a hacer penetración de armadura ¿Ok? Perdón Penetración de armadura siempre Pero si Pero la sanguinaria se reemplaza por la cimitarra En caso de que tuvieran CC Mucho Moleona, Morgana Lux Por puto Por puto Lessing Oh, lol Que Es Pero No 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 Una R en la cara y adiós La 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 R en la cara y adiós Otra vez me pilló La Wall-E y me revienta Es que me revienta Matenlo, matenlo, matenlo No tiene nada de defensa Bien, eso es lo que hay que hacer ¿Cómo se mueve esa Queen? Ahí para los que quieren usar a Queen en top Ahí tienen a una A un Master, ¿saben? Puta, me gustaría comprarme Ya, me voy a vender este Me voy a comprar la sanguinaria Puede también ser la penetración Que me la voy a hacer en este caso Porque está haciendo armadura El día ahora se va a hacer igual Un poco de armadura El Chaco tiene el Sonia O nos podemos hacer un Ángel Un Ángel también es buena opción Para sobrevivir a esa QR del Ezin Podríamos ir a ser el Baron, en verdad Estamos pura molestando Deberíamos haber ganado hace rato esto Ya debería ser Diamante y ya Vamos, vamos, vamos Mira, viene el Lee No, no me voy a acercar a él, ¿saben? Porque me tira una Q Estoy mal posicionado Que entre la batalla primero Que gaste su Q o su R Y luego entrar yo Buenísimo Buenísima Nice Ahora ganamos, creo Se regenera este inhibidor Bueno, los 3 inhibidores Vaya Nosotros lo pegamos en área Vamos Dios mío A ver Tengo que cambiar la escena Felicidades, Inbugador Promocionaste Inquisidores de Trindamer Diamante y Visión 5 Buena suerte en los campos de la justicia Y mi música Mi música triste, ¿dónde está? Buena man, Gigi Aquí le estaba diciendo Que era buena la Jhin Salió 10-2 ahí Salió 10-10 Estamos viendo Gente, ¿saben? Gente buena para reclutar Porque la idea igual Es jugar con amigos, ¿saben? Con gente buena Con gente que te asegura en la línea O que te asegure que jueguen bien Intentar jugar con ellos Para subir, ¿saben? Por ejemplo Yo llegué a Platino solo Después jugué con amigos Hasta Platino 3 Después jugué solo Platino 2 Bueno, solo y con amigos En verdad Fue toda una mezcla Pero con amigos también Es súper Es como El porcentaje de ganar es mayor, ¿saben? A que si juegas solo Aunque igual de repente Te tocan team buenos Que te ayudan un montón O que te carrean a veces O al contrario Team que No valen Una caquita Pero bueno Compañetismo Aquí tenemos Va, este es el Gragas de recién Y aquí está Somos diamancos ¿Esto está? Sí, está bien Así que Bueno, muchachos Hemos terminado una etapa Ahora sigue otra El fin de una Y el comienzo de otra Vamos a ver el historial Aquí estamos, ¿ven? Con Tristanita acabamos de ganar Aquí gané con Twisted Fate Con Twisted Fate Con Twisted Fate Con Twisted Fate Aquí con Tristanita Con Tristanita Y aquí ya Derrota, victoria Derrota, victoria Aquí otra racha de victoria Pero ven Aquí tengo una racha de victoria Que fue con la que Entré a Platino O sea A la promo Y gané todas seguidas Gané la promo Como la primera Así que Bastante suerte Por ese sentido No quería andar repitiendo Bajando O volviendo a promo otra vez Un cacho eso Así que bueno muchachos Ya saben que pueden darle Like Hay que darle like Si o si muchachos Hay que apoyar esto Compartir con sus amigos Se agradece un montonazo Comentar abajo Cualquier duda Sugerencia Inquietud Aporte Pregunta Consulta Aquí en los comentarios Siempre Intentar responder De todos Como todos los días Siempre intento responder Todo De hecho siempre respondo Casi todo Y si no te has suscrito Al canal Te invito A que te suscriban Muchachos Para que Muchachos Se me queda pegada La palabra Bueno vamos a hacer Más videos Vamos a continuar La serie Cuando todos los campeones Y vamos a Empezar a grabar Rankes también Vamos a grabar Una que otra Ranked A ver que tal Y eso Un abrazo a todos Y Suerte Éxito Todo es posible Muchachos Chau 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 Chau